Lali, en la fantasía de toda mujer está el ser corrida por el hombre que las ama. Me preguntabas si en algún momento lo hiciste correr a Mariano en la vida real. Correme y buscame. No, no, no. ¿No? Fue conversado. Yo corro. ¿Y cuándo te empezó a temblar el corazón por él? ¿En qué momento de la novela te empieza a temblar el corazón por él? Porque él es espléndido. Todo el tiempo porque late afortunadamente. Me gusta a Mercedes, cuidado Lali. No, me gusta a Elía. Mercedes, Nisi, pará. Pará ahí, Mercedes, Nisi. Pará ahí. No, qué sé yo. Es paulatina. De verdad lo digo, es una cosa paulatina. Supongo que cuando te enamorás, no es tipo, existe el amor a primera vista. Nosotros ya lo conocíamos de antes, habíamos hecho una película juntos. Siempre compañero es la mejor, cada uno en sus historias. De verdad, nunca, nada, más allá de ser compañeros. Él es un tipo súper caballero, respetuoso. Yo soy súper caballero y respetuoso. Y fue de verdad una cosa así. Sí, sí, obviamente cuando vos estás más libre, en el buen sentido de la palabra, digo que no tenés temas que te preocupen, ni estás en una historia, o estás ya en una historia cerrada, te predispones distinto si algo te está pasando con alguien y quizá te das la libertad de decir, bueno, no es nada malo, es simplemente amor. Y si la situación es, digo, es correspondida, está bueno para vivirlo. Que es básicamente lo que está pasando, pero no hay más que eso. Ni fue tipo un momento puntual. De hecho, trabajamos tanto en el teatro y todo y todo, que no había mucho tiempo para lo personal en ninguno de los sentidos. Lali, te quería preguntar, vos decís que hace mucho que se conocen, de hecho está esa foto divina de cuando eras re chiquitita, que ya lo admirabas de alguna manera él. Sí. ¿Por qué el amor ahora sí y antes no? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué son más grandes? ¿Por qué se dieron cuenta ahora? ¿Por qué no pasó antes? Básicamente, pues, yo tenía 12 años. No, digo, está bien, no, está bien. Pero hubiera sido un problema para Mariano, claro. Pero digo, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué pensás que confluyeron los astros en este momento para que los dos se hayan enamorado? Yo creo en eso que estás hablando. Yo creo que hay energías en determinados momentos. Hay veces que pasa hasta con los amigos. Hay veces que pegás onda de una y se arma como una cosa así, una comunión genial entre dos personas. Y hay veces que capaz hay que compartir un tiempo para llegar a sentir que conoces determinadas cuestiones más profundas de esa persona que te pueden llegar a enamorar o lo que sea. Quizás lo que pasó con Mariano fue eso, que pudimos ser compañeros sin ponerle el peso de nada ni sentir que nos estaba pasando nada. Y en un momento, cuando te empezás a conocer más, quizás te empezás a hacer preguntas de qué es esto que estoy sintiendo y vas, no sé, tomando, vas por ese camino hasta que concretás si es correspondido o no lo que te pasa. Porque tampoco es tipo que nos miramos y decimos, a vos te pasa lo mismo. No, digo, ay. Ahora, entonces, el beso de anoche fue un beso absolutamente profesional o un beso donde tal vez se filtró lo personal en ese encuentro al lado del auto. No, absolutamente profesional. Bueno, ahora ya, ahora lo está todo mezclado. Fue comprometidamente profesional porque el beso de Lali ha despertado el interés y la pasión de un montón de gente. No, ¿sabés que no está todo mezclado? Decía que no está todo mezclado, que de hecho es lo que lo hace interesante porque si no sería como, ¿qué es esto? Yo no soy esperanza, no tengo los mismos modos, no tengo la misma forma de hablar, no tengo la misma manera de empezar. ¿Qué tenés de esperanza? ¿Algo tenés de esperanza? ¿Qué es? Nada, nada. ¿Qué le pusiste tuyo al personaje? No, hay una cosa en lo, siempre que, supongo que traés lo, esto lo tiene que decir un profesor de teatro, ¿verdad? Pero, digo, en mi caso siempre hay que trabajar lo natural. Inevitablemente hay cosas de uno. A mí me pasa algo con la comedia que me gusta mucho, que es que quizá meto mucho de los chistes que yo haría. Y se los traigo al personaje o son modismos de decir un chiste o poner determinada cara o algo que lo puedo hacer en la vida tranquilamente. Digo, ahí sí capaz uno trae cosas de uno, en el humor sobre todo. Pero bueno, en el dramón de todo lo que le pasó a Esperanza quizá no tanto. No, no, seguro. Y también tiene que ver un poco el destino y la casualidad, porque le ha pasado a muchos actores que se enamoraron trabajando juntos, pero justo tenés que coincidir con uno, no sé, que te gusta, que sea buen compañero, que se dé el clima como para avanzar en una relación. Pero no es tampoco que se enamoran en todas las tiras todos. Claro. ¿Angel y su voz? Sí, tiene que haber una química, digo. Va adivinando las voces. Digo, tiene que haber una química, Lali. Sí, sí. Sí, y la química con Mariano existió desde el primer momento, creo que se vio en pantalla, de hecho. La pareja funcionaba bien, éramos como muy claros los dos para trabajar, y claros con el otro, y él muy generoso también, como dando lugar, yo tenía que ser como muy chispita y mucha data, y él sabía perfecto cómo manejar su energía para que mi personaje capaz tenga esos momentos, y yo como actriz me puedo alucir dentro de la comedia, o lo que sea, y al revés, digo, cuando él tenía sus momentos, había como una cosa natural de acompañar al otro. Es que tienen mucho, digo, son los dos chicos, pero tienen mucho oficio. No, sucedió, sucedió. Naturalmente. Sucedió naturalmente, yo trabajo desde muy chiquita, él tiene un carrerón encima, y había como una cosa de entender el trabajo en los dos, que para una pareja protagónica me parece que eso es interesante. Los dos trabajamos, viste, como que no estamos volados en otras cuestiones que tiene como este mundillo quizá.